Música 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 ¿Equipaje fijado? Fijado Batería conectada y fijada Prueba de documento ya se hizo Prueba de radio ¿Vos subo? No, no, yo, yo El mío Albert, es como es su lujo Creo que es el equipo Gracias Albert Pedales y respaldos Ajustados Afirma Cinturones de trabajo y ajustados Afirma lo mío Instrumento encendido y funcionando Ok ¿Este tiene eléctrico o no? Si, pero no lo siento ¿Y si no lo prende? No, estaba perdido No tiene eléctrico entonces ¿Tiene dos? Si, pero deben ser los dos Ah, bueno El pímetro no es cero ¿Cero? Cero Tomando el nivel ¡Yé! ¡Remolcador! ¿Y los otros 600 Incidencia en posición de P Trañador desprendido ¡Dale! La posición de P Pena del número Prujado 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 Prueba de ancho corte justicio Zona enganchada Está enganchada Cabina cerrada y trabada No, pero que arranca Bueno Dirección intensidad del viento Es del sur oeste ¿Viste como te hacía la cola recién? ¿Eh? ¿Cómo te hizo la cola recién? Yo me vi Por eso el efecto veleta Podemos ver Si Eh... Dirección Sur oeste Y eh... Un... 15 será? Si 15 o 20 Emergencia prevista Conquista remanente Marija abajo Full freno Acá es donde El maestro de Lima Se robó la edición de 1 a 9 Se dio con un solo para Marija a la vista Si... Si no nos... Si no tenemos prisiones En el futuro Nos hubo el campo de frente Bueno Y si tenemos Más de 80 Pegamos una vuelta Sobre la derecha Un momento nuevo Peloto listo Ah Ok Yo sé que está inclinada La cámara un poquito Che No, vamos No, no No, no No, no No, no No, no No Listo Me voy a llevar para allá Pedalo izquierdo Un poquito Susigo Debe sacarlo Alfa El tiempo Dale dale Porque yo voy a major Ahí город ahí que lo saque Rápido Algarra llega al Charlie, no me va a quedar pa' punto, no a ver Le da al Charlie, no me va a quedar para vacilar de 0-1 0-1-9 Ahora siga, Natura junto con él Una emergencia acá, ¿qué haces? Corto y me voy allá Bueno, vamos a llegar Mirazo de térmica, cariño O le dieron polenta al Pauli, o tenia una térmica a la puta madre Bueno, esta térmica la tenia que saber donde está ¿Y qué es? ¿De dónde viene esta térmica? ¿De los galpones? Sí Lógicamente va a estar al norte y al este de los galpones Claro, por la ciudad al viento Ya Ya, ya de largo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver y 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 no quiero que se te mueva la velocidad ni de giro ni de eh de actitud del planeador todo eso lo tenés que controlar con el horizonte ep par y y m z VELOCIDA CRUZERA ALF ABSOLUTARGO RECIBIDO PARTIDO ATA QUERTO SANTEGO 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 ATA QUERTO BUENO, AHORA ESTAS ENTRANDO A LA TÉRMICA VAMOS SI VES QUE VIENE EL GOLPE TE NIVELAS NIVELASTE UN POQUITIN UNO SEGUNDOS YA ESTAS VAMOS CONTENISTE TARIO CIROS PADILOS A TIPO ACA A LA TUTU SANTEGO ATA QUERTO Y ATAGO DE XSI SANTEGO ATAGO alfa solo está con firme operador y hasta el siguiente paso ¡Suscríbete! Tiene el color de la nave Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Está llevando a río a río Sí Debería estar mejor acá, así que buscá la térmica Está saliendo la térmica Sí Cambiando a la derecha Vamos, vamos, vamos Sí, bien, Zulutaku Se sigue cortando el 360 0 0 Zulutaku, apagó hasta el ruido por bravo a punto de espera Acopumente 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 Y el otro un poquito El otro un poquito El otro un poquito Mira por izquierdo, eh Continúe, send out your support Uh, report over boost 0 0 0 0 0 0 Ahí está, libérate un poquito Ahí está, libérate un poquito Aquí Dale, voy a rescatarte otra vez Vamos Vamos por derecha No 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 Center hola ahí está una descendente está atrás entonces está atrás no, ahí viene dale, mira por derecha no, mira por izquierda a lo mejor no tiene más que eso bueno, yo miría si, me parece buena la decisión yo también yo apuntaría allá los galpones apuntar los galpones aquello? si ahora que tengo que tocar el compensador que lo había tocado antes mira mira no, estaba yo con el compensador mira por izquierda mira por izquierda no 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 cuando venga te nivela un poquito dale, ahora escapa bien escapa, bien escapa no tiene velocidad ahora 90, 90, 90, 90 si que está mando compensa, compensa absoluta a corosario ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!